Hola, hoy hemos ido a coger setas al ripollez Hemos cogido diferentes tipos, están los seps, que como veis tienen el tronco muy gordo y son de pino estos, después robellones, también alguna cama de pervillu y algún pedoliz que ahora los veo por aquí. Aquí hay más de 20 kilos solo con robellones. ¡Gracias! ¡Gracias!